Música Muy buenas a todos, vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Heroes Evil Station Vamos a empezar eligiendo el servidor, de momento solamente tenemos aquí uno disponible Que aparte nos dice que está vacío Con lo cual ahí lo seleccionamos y ya estamos entrando Ahí tenemos nuestra basecilla, vemos que es un juego de estrategia, nuestro poder de ataque, materiales Vale, yo de momento le voy dando para adelante Va a construir las granjitas, lo mítico Dos segundos, este va rápido, también imagino que en el botoncillo este debería de girarlo instantáneamente Pero por el momento solamente nos dejan darle donde nos indica aquí el tutorialcillo Ahí estamos Siguiente construcción Lo que veo tal es que no nos indican cuántos tenemos construidos de cada uno Para decidir mejor qué tipo de construcciones hacer fuera del castellito, qué tipo de granjas crear Vale, reclutamos Y aquí tenemos para invocar A ver qué héroe nos toca Seguramente está predefinido y nos toca a todos el mismo Vemos su habilidad, fuera Lo malo es que está en chino, entonces va a ser un poquillo complicado jugarlo A ver, misióncillas Mejorar el castellito a nivel 2 Avanzamos Siguiente misión Esta está Creamos No me deja ir a mi aire todavía Tenemos así Completando las misióncillas Estas Ahí tenemos para las defensas Ahí la ponemos Héroes Para defender Vemos ahí lo que tenemos Aceptamos 100 de 100 Fuera Otra más lista Y falta la última Parece ser que vamos a pegar aquí a alguien A ver Buscar Enemigos Esto supongo que sea el nivel 1 Que imagino que son los únicos que podemos atacar de momento Ahí ponemos a las tropas Instantáneamente Y ahí va Misión completada Y recogemos recompensas Vale Venga, seguimos Tenemos varias cosas ahí pendientes de reclamar Esto está completado Vemos ahí las nuevas misiones Y ya podemos ir a nuestro aire Vale Aquí que me dices Vale, descuentos Vemos ahí lo que nos costaría Podemos reclamar eso Y ya Vale, fuera tú Por aquí que me dices Conmigo Este otro Descuentillo 108 No sé si los tenemos No, no los tenemos Y faltas tú Ahí tenemos el check-in Semanal Por aquí De tiempo de juego Imagino que será 200 Esto fuera Correos Ahí vemos el reporte Y ahí vemos la batalla Yo no quería ver la batalla Pero Tutorial Tutorial nos manda a verla Y ciérrame la batalla Eso es Recompensillas Para nosotros Recogemos todo Eso es Listos Esto está cerrado ya Algo más Algo más por aquí Vale, no me dejas He pesado el tutorial Quiero recoger esto Pero Está cansino Eso es Y a ver Personaje principal También otra vez el tutorial De pesado No nos dejan paz Que gastemos uno aquí En construcción Bueno, por lo menos Puso en el que Iba a crear yo Así vamos a ponerlo Por cuatro Hasta donde Tenemos tres No tenemos más Fuera Y aquí nada más Lo que sí que Aquí podemos En principio Introducir nuestro Nombrecillo Vamos a ello Seguro que quieres cambiarlo Sí Ahí lo tenemos Fuera tú Y ahora sí Vamos a buscar Debería de poder Vemos ahí Podemos ir a por los De nivel dos Busca Otra vez tú Atacamos Vale Me los pones todos Y ahí va Mientras nosotros Pues nos vamos Al castellito A seguir con las mejoras Reclámame Ese es el de tiempo De juego Bien Eh ¿Qué haces tú? Ah, vale Subió de nivel El personaje Y aquí tenemos Para construir Lo dicho Me falta aquí Tenía que poner El número Que tenemos De cada una Y tampoco nos indican Si tenemos Límites Otro más Por acá Tercero Vamos a ir creando Uno de cada Estos ya no me dejan Crear más Vale Nos quedan Estos tres Pues te toca Así Pasamos a otra Granjita Eso es Creando ahí Todo Otra más De estos Luego habrá que Mejorarlos Que no está Griadearlos Y parece que estamos Llegando ya al tope Eh Quedan solamente Estos dos Y ya solo quedas tú Ya no me dejas Crear más Y ya no tenemos Más huecos tampoco Ya está todo Ahí puesto Nuevos correos Otro regalito Pues conmigo Ahí vemos el reporte Luego también Quería ir a la principal Gradear esto Mejoramelo Avánzalo Mejoramelo Me dejas No de momento Pues a reclutar Reclútame 60 De estos Venga Por aquí Alguna invocación gratis Aquí tenemos una Por uno Tenemos cero Y tenemos Vale Tenemos uno de estos Oh Esa tiene buena pinta Pero parecía una pieza No un personaje entero Por acá A ver Que me das ahora Vamos para abajo Y reclamamos Luego El héroe Que tiene más puntos Tiene dos puntitos más Pues vamos a la construcción Para que cree más rápido Me los usas Ya tenemos eso al tope Bloqueamos lo siguiente Tiene pinta de ser La investigación Y aquí Vemos el nivel Que vamos desbloqueando Las cosas Por aquí Que me das algo Esto parece la tienda Vemos ahí para comprar Con gemillas Tenemos cero Así que nos viene siendo Un poco igual Dice que gastemos ahí Para comprar ahí 50k de madrilla Y más tiendecillas Pero de momento Aquí nada Fuera Tú sigue creando Principal de momento No se puede mejorar Y lo que no sé Si le damos aquí Por ejemplo Para tener dos Y ya nos lleva A donde podemos construir Luego quería ver Si hay otro sistema De construcción Pero parece ser que no Que tenemos que andar Aquí con un uno Y lo bueno Es que ahora podemos Poner de dos en dos Y ahora hay que poner Esto todo al tope Con lo cual Nos va a llevar Un buen ratillo Un muy buen ratillo Y como va a ser Un poco pesado Pues ya no lo voy a hacer Y lo que se haría De mientras Sería coger Venimos para afuera Magapita del mundo Vamos a buscar Ahora toca ya Uno de nivel tres Ahí lo tenemos Y que lo ataque Todas las tropas Y ahí va Y nosotros regresamos Y continuamos Mejorando todo Pero lo dicho Como esto lleva Ya bastante más tiempo Y es un poco monotro Pues yo lo voy a dejar por aquí Nos vemos Chavales Chavales